Aquí es donde viene lo difícil. Aquí es donde viene frente a la muerte, frente a todo. ¿Cómo está la reina frente a la reina? ¿Cómo está la reina y mi hermana amada se fue? ¿Cómo está la reina? Aquí viene nuestro pensamiento de ¿en qué pienso? ¿Pienso en mí? ¿En mi morita? ¿O pienso en mi hermana? ¿Qué quiero para mi hermana amada? Lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor que nosotros podemos esperar en la vida? En llegar al cielo. Aquí estamos de paso. Estamos de paso. Y nuestra meta es llegar al cielo. Y para eso trabajamos alegre, contento. Vamos, si tenemos la meta, la perdimos. ¿Por qué? Como Dios dijo, les regalan al mundo. Vivan, disfruten el mundo. Pero, entró al ladruchito de la soberbia que fue, lo devoluzó. ¿Ya? Y Dios, en su amor tan grande, ¿qué hizo? No quiso que este mundo se mantiera que lo había hecho con tanto amor. Pero no puso, lógicamente, una cosa misma. Dijo, que lo ganaron. Y ganaron, vamos a decir, ¿y qué es lo que hace? Bueno, ahí fue el cielo, cállense. No, no, vino él. Ya él bajó y dijo, yo vengo a salvarnos, a liberarnos, a mostrarles el camino para que lleguen a la tierra prometida, donde mi padre lo está esperando, tiene tu pieza lista. Pero no te puedo llevar si tú lo quieres. ¿Sabes lo que dice? Te creamos sin ti, Dios, pero no te puedes salvar sin ti. ¿Qué significa? Que si yo no le permito que nos salga, que me salga, él no me puede salvar. Si yo no niego, si yo no tengo nuestro camino. Entonces, por eso es tan importante que nos entreguemos a ese momento. Y ese momento yo tengo que pensar como humana y no a la alegría humana. La alegría humana se acabó. Porque se acabó el tercer amado y lo quedó tanto, se fue. No, no, se acabó. Ahora que hay que mirar, nos estamos totalmente de acuerdo. Pero me alegría un tema de saber que esa persona es igual, de saber yo que la cocina está gozando y va a ir a la cocina con papeles. Y cómo está todo lo que se hace. Y yo no frío de dentro. No puedo estar triste, pues. No puedo estar triste. Ahora, ¿qué significa que no hay que ir a la cocina así con la cara? No, eso es real. Esa es la risa humana. Que muchas veces tú le dices, ¿cómo está? Bien. No, no. Ya, entonces, eso es la alegría. En la cosa que yo me viene, pero el señor, en estos 10 años me guarda bien, tan lúdico. O sea, de repente se nos va a mostrar. Y me muestra bien el sentido del amor, ¿ya? De la alegría de que alguien amaba donde está. Y yo siempre lo dije. ¿Ya? Y todos decían, no te ha tocado aquí ni nada, ni que con eso juega blanca. O sea, simplemente, este te creo. Entonces yo le decía, señora, ayúdame a no ser padre gatita. Yo soy padre gatita en muchas cosas, pero por lo menos en esto no. Ayúdame a no ser padre gatita cuando me toque a mí. Bueno, yo vivía con mi mamá, hija única, toda la vida. Y en dos meses el señor lo vino. Me dijeron, casi la del 20, en dos meses y medio, y en dos meses y medio. Y no solamente vino, gracias a ella, gracias a todas las puñalas, niñas, fructeo a la chica en ese momento. Y la mañana tenía 14 años, lloraba. Oh, 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 que te fuiste. Es una escala de regreso. Y la chica, bueno, fue más comodidad, fue más comodidad, y de vuelta a comodidad. Como pensaba, cierto, que iba al patio, como que me dio ganas de comodidad. ¿Y qué es lo que hace el señor para decirme, no te? Me manda la chica, la mañana que yo tenía su fuerte tanto, me la manda y me dice, mamá, me dice, sí, que tonta la trin, ¿por qué le digo yo cómo está llorando por la horca? ¿Y por qué? Cuando la horca está en el cielo jugando póker, con la telecita y la virgen. Porque el hermano, ¿cómo? Porque hace poco se había vuelto la telecita, entonces para ella, que me había escuchado siempre hablar así, entonces era lógico que mi mamá estaba feliz, con la telecita y la virgen. Entonces, yo salgo a medio de la mano, estando a la facultad de la iglesia de la colección, y ya vengo diciendo, así es, de alguna manera, mamá, ya no entienden nada, la horca está feliz jugando allá, o que debe estar riendo, o sea, ya que, pero mi carita te avisa, estando cuando mi mamá va a ensayar. Mucha gente, que esas familias llegan a la tierra, mamá, que nunca te han visto, y hay una gente, como que estuvieron ahí en ese barco, y una dice, la trin y podría haber quedado, que se friara a su madre para reírse. Entonces, la que está atrás, la que está bien directa, que mañana ha escuchado todo lo que es lo que está diciendo. No es cierto. Entonces, le va a decir, ¿y usted quién es? Uy, yo soy un pañano. Ah, ¿cuánto tiempo se lleva adelante, viene tanto? Ah, de todo lo que está haciendo, no es cierto, no se ponte con lo que ya no mató. Su madre está recién y ya está feliz. Entonces, a mí, me marcó, me mandó la montaña, ya, mandó, posición. Entonces, ¿quién le quería decir el Señor a mí? Trin y nada de tristeza. Nada, cuando lo quise. ¿Ya? En escotaje, en mi mamá, en mi mamá, con la alegría de que con tal que caiga. ¿Te fijas? Entonces, para mí son signos, ¿te fijas? Que me hacen ver que sí se puede la tristeza con la alegría en el Señor. ¿Se hace la diferencia en la alma? Lógicamente estaba bien, que me llamaba, con la alegría de que caiga, y se fue. Y después, como a los 15 días, mi mamá se fue, mi mamá se vino. Y me dieron ganas de sentarme en el niño. Y le dije, el Señor me va a hacer una buena paciencia. Bueno, tu mamá está gozando, está bien, no sufrió nada, tuvo dos meses, no tuvo ningún dolor. Y ya vas a tener el gran preso. No, uno me movió el gran, se acabó el gran. Entonces, eso muestra de que sí, el color humano existe, pero la alegría es el Señor. Se ve que está aquí, está avisando a lo que yo espero que la hermosa la hermosa es. ¿Y quién dice? La cruz es otro gran misterio para el hombre. Es un trono de alegría. Pero a través de la cruz, tú, vos sabes lo que está pasando hoy día. Yo, personalmente, cuando tengo esta cruz, yo lo miro cuando dicen, ¡ay, que llevan a, 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 que mató, que, bueno, que pusiéramos a la asesiva aquí, que se llevan cuando nos critican porque lleva la cruz, que es Jesús murió en la cruz, que es un sacrificio. Yo le digo, no, es un signo de bendición. Porque yo cuando miro la cruz veo que un hombre me amó hasta el extremo, que dio la vida por mí para que yo sea feliz. Entonces, ¿cómo no estar agradecido y agradecido que ese hombre fue capaz de dar la vida por mí? Y que si yo no estoy y quedando mal acá, el pobrecito murió mal o no. Pero si no, si no, yo sigo viviendo en esa puerta. Pues eso es una situación y mira lo que dicen. Dios transforma el dolor en gozo, la pena en culto y la muerte en resurrección. Es un algo, transforma a Dios, no yo, no el mundo. El mundo me da dolor. ¿Y qué es el nervioso? Dios te da la vida. El mundo me da la vida. ¿Qué es el dolor? Dios te da la vida. Y aparte, el mundo que me da la alegría, la resurrección, Dios. ¿No es cierto? Y si las cosas nos salen bien, alegremos. Bendiciendo a Dios que ponemos los salvos. Nosotros nos va bien, nos va bien, nos va bien porque yo pude, porque yo sé, porque hoy, yo, me va bien por mí. Y cuando me va a amar, es culpa de Dios. ¿Sí? Entonces, no. Y si salen mal, alegrémonos. Bendiciendo a Dios que nos hace participar de sus dulces cruz. Amamos a Jesús. Conocemos su vida. ¿Y con qué nos quedamos nosotros? Hoy, me dice, con laición del tronco. Y que Jesús nació y que vive la Navidad. Y mucha gente fiesta. Y después, hoy Jesús resucitó. Y hoy, la paz por resurrección. Y hoy, resucitó. Perfecto. ¿Sí? ¿Y quién es lo que hay entre que Jesús nace y que Jesús resucita? ¿Fue Magú? Al día que nació, llegó a los 33 años a resucitar. No, ¿cierto? Si no, ¿qué hizo? Pasó, pues. Cuando a niño, un pobrecito ahí, se refiere a que ha venido a buscar el agua, no queda con un paso de agua, no, así que haremos la llave. Sino que el pobrecito con su parte ahí, y caminar al pozo. ¿Ya? Entonces, y después, ¿qué pasó? ¿Gersmaní? Y en Gersmaní, es lo más lindo que hay, porque en Jesús humano, la bendición humana, no quería ser él. La bendición humana llegó a ti. No quiero nada. Papá, hasta aquí llego. Aquí dejó mi hijo, dejó todo, y chao, y me voy. Pero pensó en la lucha. Pero pensó en la lucha. Pensó en mis cosas. Pensó en la trigo. No puedo, o sea, no puedo llegar a este trigo que se van a perder. No se van a salvar. Porque la misión es que se salgan. Y si yo quiero más feliz, claro, la bendición humana va a ser él. Pero la bendición espiritual, para que no se hagan. Y yo quiero decir, no lo que tú, pero lo hizo pensar en ti. No sé nada. Y por eso se ayudó. Y por eso lo hicieron también. Entonces, no sé si me puedo dar a entender cuál es la diferencia y qué es lo importante. En la cruz está la ley. No me contesta abajo. Hay gente que se dice en el católico hoy del Señor. Y como así lo pende, le crea el Señor. Pero resulta de que se le fue un familiar amigo, un familiar querido, muy cerca. Y pasó un año, dos años y está llorando. ¿Ya? Entonces no tiene esa fe. Si yo pienso en esa persona, en a mí, está gozando con el Señor. ¿Cuál es mi alegría? ¿Qué es lo que usted es alegre? Ahora, si mi alegría es que yo estoy alegre y tú me tienes que hacer alegre a mí. Bueno. Ahí no va a irnos, no va a irnos, no va a irnos, ¿sí? Pero de eso se trata. Y mira. San José y Diana Guerrero. En las personas centradas en Dios. Es sufrimiento. Y la alegría puede existir. En las personas centradas en Dios. Es sufrimiento y alegría puede existir. Y la alegría puede existir. Amén. Amén. En la tormenta, aun cuando arriesga el mar, que alabo, que alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, que alabo, que alabo en verdad. Amén. 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 no me tengo que dar porque para el que me vean, ah, oye, mira, te estoy haciendo esta donación, ah, no te olvides ¿ya? ¿qué saben? es, yo dono y yo hago las cosas por amor y a él es contenta porque estoy haciendo bien en Maús son cuentas con Jesús en Lucas 24 que te doy a los días de su corazón a no nos hablaba algo sentían ellos cuando iban de camino conversando, ellos quejándose que, ay, que Jesús, que Jesús venía hablando sentían algo eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que sentir hermano, tenemos que sentir esa gozo de saber que Jesús va conmigo, que va ahí Pedro cuando Juan le dijo a ser maestro saltó y un cuarto encuentro leí de confiar ahí el niño conoció la calitud del pecado y experimentaron la libertad y trajo el rector yo digo también nosotros cuando nosotros sí seguimos a Jesús y sigamos a Jesús siempre mirándose 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 a los ojitos y vamos a andar por la tormenta como Pedro sabía Pedro era en agua venía a la tormenta estaba en viento y yo seguía caminando por el agua ¿por qué? porque tenían la vista puesta en Jesús en el agua pero de repente como humano eso es la buquia como siempre hay para abajo ¿no es cierto? y se dio cuenta que estaba en el agua se dio cuenta que iba caminando en el agua y como humano se dio cuenta que eso no lo podía hacer ¿y qué es lo que hace? se abote se abote ¿verdad? ¿y qué es lo que hace Pedro? señor, señor, señor y el señor que está ahí listo, 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 listo pero ¿por qué estamos en la fe? entonces no entra bien el maldito que yo andaba a la tormenta andaba a la tormenta andaba en todo porque sabemos que va el señor por miedo pero cuando me te hago caso al mundo pero vos vas a estar bien vos vas a estar así pero mira vos vas a estar no voy y me le viene la pena eso ¿ya? entonces tenés claro ¿ya? de que mientras mi vida sea el norte sea Jesús y mis ojos me encuentro en él voy a andar sobre la tormenta sin problema Jesús es la alegría para los primeros cristianos ¿cierto? pregunta para ti ¿Jesús es la alegría? como lo mostramos tranquilo vamos a lo hechos vamos a lo hechos la alegría ¿saben ustedes todas las bendiciones de la alegría? vamos a ver siempre ahí la de su franciscano se remota al siglo XV que parecía Rosario se reza Rosario pero la primera alegría el arcángel Gabriel renuncia a María el nacimiento de Jesús alegrada está la primera es que era bonita ahí a mí se imagina que está rezando y ahí riendo y está viendo que Jesús es Mesías que iba a venir que venía un salvajón y ella riendo nunca se imaginó que ella era la persona por la cual iba a nacer Jesús ¿ya? no sé cuánto sabe porque alegría alegría de ella la gracia dice la segunda alegría María visita a su prima Santa Isabel esa le damos ese servicio a la mamita ella podría haber sido una persona que le dice oye ¿qué es la madre? le dice Jesús me han dicho que no me decía venga a la tienda mira que no y no le dice a su prima y dice a ver ¿qué estás a esperar? no voy a hacer nada más que eso ascendí y nada y ya me argumento me suscito para allá le dame un helicóptero y no pobrecita la gente tuvo que esperar que está grabada y la caravana no era de aquí a ahí sino que era día y día ¿qué pasa cuando llega? lleva Jesús en la primera en la primera persona que hace la exposición del Santísimo porque lleva Jesús adentro en el momento que la Virgen dice Fiat hágase en mí no no hace María Dios o Jesús viene pues cuando viene dice Fiat Jesús viene hoy día se ve hoy una niña así como está vamos a votar cuando vamos a ir una niñita chica otra y Jesús no está ni yo entonces esa alegría que lleva santos de alegría y se lo dice mi hijo calcula dos seres un ser de una viejita y un ser de una niñita se juntan y saltan de alegría aquí tenemos la juventud aquí tenemos la vejentud pero estamos llenos de señores y saltamos de alegría juntos ya eso es lo que nos falta hoy día después la alegría Jesús, Hijo de Dios, nace imagínate con todo el problema de la mamita nace ese niño o sea, o sea imaginemos esa tremenda alegría la cuarta que unos amos de bien te adoran a las niñas de sus hermenes no tenía donde dormir no tenía donde lo habían recibido ni una cosa y eran otros reyes esa mamita dice que yo también no entendía nada pero la alegría en su corazón de lo que estaba produciendo que el niño era el rey la sexta alegría María y José perdón la quinta María y José cuéntame el niño de su hermenes las que somos mamás y nos pierden dos minutos las mías tres días y nos pierden dos minutos Dios esa alegría de Jesús abrazo te encontré es la alegría que nosotros tenemos que tener también cuando nos confiamos por Jesús ya cuando lo hemos dejado porque hemos seguido al mundo hemos seguido esos caminos que no corresponden pero alguien me llama aquí de ustedes cuántas personas trajeron a otras o van a otras que están trayendo la alegría del Señor para que igual como la que yo tenía y sexta alegría Jesús resucita victorioso la muerte y se avalece a los sur aquí hermano se cree no está creyendo en ninguna parte pero con Mariano la vida entera ¿qué cree usted que hizo Jesús cuando resucitó la primera vez? ¿qué cree usted que hizo? su madre a su madre se tiene que haber ido de la mamá o de su mamá que nos ponen por un abrazo bien tranquila tranquila y justo y se va pero tú no se encuentras incluso el que nos ha ven hemos visto hay una camiseta que se venera ¿ya? ese momento que creen que en ese lugar fue el encuentro y está viendo cuando uno está ahí y piensa que ahí se encontró que fue una vez con su madre qué alegría ¿ya? y cuando es reina le va al cielo y fue ornada como reino del universo ¿ya? entonces María fue a compartir su alegría nosotros compartimos el pleno de Dios o la junta espera vamos a ser para el pico una que pasa mamá ayúdame que me dijo que vaya que va acá oye también que me gusta el mundo que chica también pero le contamos la maquita la maquita yo le digo a mí mira me llenaba mi corazón tanta carita que no había visto años pero qué alegría o sea me emocioné le dije señor que me emociono no voy a salir adelante ya y no voy a perdiendo hacer las cosas pero una emoción una alegría de compartir con la maquita así que compartamos también la maquita y aquí la sonrisa estaba aquí conmigo que no conmigo ya pero el señor me mostró algo que hizo conmigo ya como la sonrisa influye en la vida influye en el otro entonces la mamita me dije que las detenidas nos quedan a encontrar a la virgen como causa de nuestra regla tener la mamita nuestra regla sonrisa delicada y amable en su plato con el próximo con todo miremos hablamos de nuestra garita de simpatía cuando uno ve a lo que le gusta la garita pariente ocupamos esa garita me encontré hoy se me chan que me han hecho yo una sonrisa agradecida por los pastores esa garita que le volvía a la virgen y le dieron a los pastores gracias es otra garita es otra expresión que tenía aquí ¿ya? comprensiva y misericordiosa como graciosa sonrisa ¿ustedes creen que se enojó la mamita cuando iba a ver José o a piante y no lo recibían? ¡oy! que terrible que son pesados entonces nos reciben Pedro ¿cómo nos lo ha quedado? ¡oh! así tenía una mamita no nosotros había mirado espaciamente pobrecita bueno sí vamos a ver José sonrisa a la pilla y confiante me encantó al decirle hacerle lo que nos diga ya o sea aquí ya sabía que sabía que había agua ¿cuál sería que iba a ser convertida? ¿cuál sería la expresión de ella? va a ser ah ¿qué decirle que va a ver igual mi hijo va a ser y va a ver que la agua va a estar en vida esa sonrisa esa sonrisa piñeca ¿ya? así ¿ah? bueno ¿cuándo se levantía los ministerios de Jesús de José no sé pero eso no nos vale su sonrisa ¿por qué te decía yo de que lo puse? porque si no me encontró en vida ¿ya? yo todo el día lo que me conocen ha sido una forma de así de cartera siempre incluso cuando trabajaba tomaba un grupo que se llamaba la alegría de vivir ¿ya? o sea ¿qué pasa? y cuando yo me empiezo a trabajar a la fundación con el que motivó la repil no sé que me conocen de esa época la chica tiene la repil ¿cuál? todavía de que a muchos no cambiaron pero sí ¿ah? oca como perdona como lo cala así ¿ya? y todos me decían cambian la cara muchos se usó la ley y me decían pero si no entonces no hay que ir o el señor muéstame ¿por qué cambia mi cara? ¿ya? ¿por qué mi cara te demuestra lo que yo siento dentro? y si no me hacía una me hacía mal y me quería la guita la pobrecita me decía todas las que y esta mujer tan pesada y esta mujer el que tiene el carácter el que tiene el que está haciendo la llorita y la llorita le decía espérense unos tres las querían y la van a conocer y la van a querer ¿ah? entonces eso era lo que la guionista le decía a la gente para que entiendan entonces y en ese partido primera vez le pregunté en silencio allá al paraíso nos lo pagó una hija y dice mamá le va a ir un encontrón con el señor porque no tiene ningún hotel porque no para el estado que es pato y así pues allá es como en el castillo y no hay donde salir así que todo el día santísimo comer besada aportarse santísimo en silencio las chinguló todo y fue y le pregunté el señor cuéstame por favor dos cosas que sentía una porque era tan arrabalado yo pasaba oh ya ¿por qué se hace? y el otro porque me caí dentro lo demás lo que yo siento de adentro y el señor otro si es que la otra parte pero la sorpresa me mostró algo que había pasado con un ser mi querido que me había dormido el alma y yo no lo había notado pero me llegó al corazón y me dolió el corazón y eso que tenemos al corazón que sale para la carita ¿no es cierto? lo que es de tu boca también sale lo que está en el corazón y para lo que está en mi corazón salió y mi corazón estaba en mi corazón y mi corazón